Bienvenidos al noveno concurso de arquitectura Intervención Urbana Andador Álvaro Obregón 2019. Si ya estás registrado y aún tienes dudas de cómo debes de entregar tu proyecto, quédate con nosotros y revisemos paso a paso todos los puntos. Tienes que tener muy claro que esto no es un proyecto ejecutivo, no es necesario realizar presupuestos y lo único que cuenta es ver el alcance de tus propuestas e ideas. Tus láminas serán dos imágenes en formato JPG, estas con una dimensión de 90 por 60 centímetros en formato horizontal. Es importante que no olvides tu número de folio, ya que las imágenes tendrán que llevarlo forzosamente en la esquina superior derecha de cada imagen. Las presentaciones deberán ser fáciles de entender y estar expresadas en términos que sean legibles, claros y fáciles de interpretar. Cualquier otra descripción verbal o numérica deberá ser expuesta en idioma español únicamente y deberá estar incorporada en la imagen. No se podrán incluir nombres, marcas, logotipos y ningún otro elemento que pueda identificar a su autor, salvo el número de registro oficial. Por último, guarda estas láminas con tu número de folio agregando A para la primera imagen y B para la segunda. Esto lo comprimirás en un formato SIP y lo nombrarás con el mismo número de registro. Recuerda que nuestras fechas de registro terminan el 7 de octubre. Apresúrate y participa.